¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y pues básicamente este es el recorrido que tenemos que hacer varias veces, todos los días, para llegar de un lugar a otro en este centro de convenciones. Disculpen que no los haya musicalizado, pero pues quería que fuera lo más apegado a la realidad. Esto es lo que ustedes pueden ver, verían si un día tienen la oportunidad de venir. A la E3, ¿por qué? Pues es la exposición. Y bueno, pues este es el salón sur, en el salón donde empezamos al principio es donde se encuentran las compañías grandes, ahí se encuentran los boots enormes de Xbox, de Nintendo y de Sony, y prácticamente aquí ya se encuentran las compañías como Electronic Arts, Ubisoft, Square Enix. Y así. Y bueno, si llega a ser un poquito calzado. Así como buen flojo tomemos las carreras eléctricas. Y bueno, eso fue todo por el momento, seguiremos subiendo cápsulas para ponernos al corriente en este penúltimo día de exhibición. Nos escuchamos, perdón, en la siguiente cápsula. Bye.